La hija de Kiko Rivera e Irene Rosales, Ana, no para de crecer. La niña, que en diciembre cumplirá dos añitos, está de lo más graciosa y ha empezado una nueva etapa en su desarrollo. La pequeña ha comenzado la guardería y parece que no ha echado de menos dejar, por unas horas, a su mamá y su casa. Como miles de niños de su edad, Ana empezó en la escuela infantil pasando unas horas de adaptación, según ha contando la propia Irene en su blog. La niña acudió al centro con bermudas azules, camiseta blanca de manga corta, deportivas, mochila azul y rosa con carro y una coleta con un lacito rojo, tal y como muestra una fotografía que Irene ha publicado en su perfil de Instagram. La hija de Kiko se ha encontrado tan bien conociendo a otros niños y a sus profesores que esas horitas ya se han ido aumentando progresivamente según las ganas de seguir jugando Ana con sus compañeros, hasta el punto en el que ya se queda a comer en el comedor con sus amiguitos, explica su madre en el blog. La mujer del DJ explica en su entrada que fue mentalizando a su hija sobre la guardería. Antes de ir a la guardería, le estuve hablando unos días de que iba a ir a un cole muy chuli, donde iba a aprender mucho y sobre todo jugar y eso hizo que Ana tuviese ganas de empezar ya, explica y que para acabar de convencerla le compró una maleta de Minnie, uno de sus personajes favoritos, y eso le volvió loca y más aún si era de carrito porque va enseñándosela a todo el mundo y es algo que le encanta. En su nueva etapa en la escuela infantil la nieta de Isabel Pantoja se ha portado muy bien y cuando la recojo sus primeras palabras son mira, mira, para que vea todas las cositas que hace como es saltar, bailar o incluso enseñarme los juguetes de la guardería, continúa Irene que se muestra, como cualquier madre que vea a su hija tan alegre yendo a su cole muy contenta y tranquila de que Ana se quede así de feliz en la guarde. El comienzo de la guardería de la pequeña Ana ha supuesto otro gran paso en la autonomía de la niña que su propia madre ha relatado. Aprovechando que ahora se cansa más y quiere dormir antes por las noches, la he pasado ya a su camita sola, bueno sola, la camita aún está dentro de mi habitación, pero al menos ya no es dormir con nosotros en medio de papá y mamá. Un cambio que parece que lo está llevando bien, porque dura toda la noche ella solita, así que es otra cosa por lo que le doy la bienvenida con los brazos bien abiertos a esta magnífica rutina, reconoce la esposa de Kiko. Dentro de unos meses, Ana podrá jugar, además de con sus amigos de la guardería y con Francisco, el hijo que el de J tuvo con Jessica Bueno con su hermana pequeña, Carlota y con su nuevo primito o primita, el hijo que esperan Eva González y Cayetano Rivera. Mientras llegan los nuevos bebés, la familia disfruta de un nuevo miembro, un bonito cachorro de la raza Braco de Weimar, llamado Blue, que se ha convertido en el perfecto compañero de juegos de la pequeña y que ha enamorado a la pareja.